¡Es para eso! Ahora eso tiene una serie de derivaciones, insisto, de derivaciones de elementos, de elementos Hay algún factor aquí que está empujando, algún grupito Tengan cuidado aquí, este grupito que está aquí Allá hay un espacio, miren, se pueden mover un poco hacia allá Voy a terminar, voy a terminar Insistiendo en estos elementos Insistiendo en estos elementos Y llamando a que profundicemos en ello La política El poder político ¿Y cuál es la esencia del poder político? La voluntad El querer El querer El querer es el que genera la voluntad Ahora, iba a decir algo más que me parece muy importante Si uno no sabe qué es lo que quiere No hay querer Entonces es imprescindible también Con el querer El saber lo que se quiere Y de allí el conocimiento La cultura La conciencia El que no sabe es como el que no ve El que no sabe, no sabe ni lo que quiere Lo manipulan Y a veces Hay gente que nació Vivió y murió Y no supo lo que quería No supo lo que quiso No supo lo que es la vida La vida Ahí está el núcleo de todo La vida La vida Porque el pueblo quiere vida El país quiere vida No su vida Miseria Pobreza No Vida Vivir viviendo Hemos dicho Al respecto Camaradas Démonos cuenta Démonos cuenta de esto Hoy Hace nueve años Aquí se salvó el futuro Ustedes salvaron el futuro Y quiero rendir tributo A los que hicieron correr su sangre Aquí al frente Allá en Puente Llaguno Allá En el silencio Allá en las calles de Caracas Y a sus familiares Y a las víctimas del 11 y 12 de abril Y 13 de abril Hay que con ellos cantar Con Elí Primera Los que mueren por la vida Otra vez la vida Ellos murieron por la vida Del vivir viviendo Del ser viviente que somos Porque miren Hace nueve años Ha podido morir todo Hace nueve años Ha podido morir el futuro No estaríamos ni aquí Que se hubieran cerrado Las puertas del futuro Demos gracias a Dios Y al pueblo Y a los soldados Del pueblo Que salvaron la vida Que salvaron el futuro Que salvaron la patria Un día como hoy Hace nueve años Porque no fue que salvaron a Chávez En verdad En verdad yo Como ser viviente Individual Sin duda Que estoy consciente De que Aquel día Aquellas horas Pudieron haber sido Alguna de ellas Pudo haber sido Mi última hora Mi último minuto En esta vida Doy por eso Gracias a Dios Y a los que dieron su vida Por mí Porque los que murieron Allá al frente Los que murieron En Puente Yaguno Murieron Para impedir Que este soldado Que está aquí Fuera asesinado Por esa Horda Fascista Que venían a quemar Este palacio A destrozar Miraflores Y a matar A este soldado Por eso Doy las gracias A Dios Y las gracias A todos Y desde mi punto De vista Pues yo Como Lo he dicho Y lo voy a repetir Yo Después de aquel día Después de aquellas horas Saqué una conclusión Pues Yo Todos los minutos Todas las horas Todos los días Todas las noches Que me queden de vida aquí Pues esas horas Esos días Y esas noches No son mías Les pertenecen Al pueblo Y a su lucha Y a su esperanza Y yo daré Todo lo que pueda Para hacer realidad Ese sueño Esa esperanza De un pueblo De independencia Igualdad Libertad Paz Paz Venezuela Tiene que ser Una zona de paz De justicia social La vamos construyendo Y no permitamos Que nadie nos aparte Del camino De la paz verdadera Independencia Y como dijo El padre Bolívar La mayor Suma de felicidad Posible Pero más allá De mi vida De mi vida misma Hace poco Estaba oyendo Y me trajo Mi hijo Unas grabaciones De unos chistes Que he hecho No sé quién Uno de estos Humoristas Lo veras Lo veras Bueno Hay que Ah Hay que felicitarlo Porque él Sí No Está bien Bueno Pero es un artista Está bien Ahora Fíjense una cosa Fíjense una cosa Hace nueve años Lo más importante Con todo el dolor De nuestros muertos De nuestros heridos Nuestras lágrimas Nuestros sinsabores Pero más allá Por encima del heroísmo Del pueblo Y sus soldados Hace nueve años Ustedes Pueblo unido Y soldados Patriotas unidos Con el pueblo Salvaron el futuro Le salvaron a Venezuela El siglo XXI Nadie nos robará El siglo XXI Le salvaron el futuro A nuestros hijos A nuestros nietos Ahora que nos queda Continuar Cada día con más sabiduría Cada día con más sentimiento Con más corazón Con más amor Con más desprendimiento Con más conciencia Con más unidad Continuar construyendo La patria socialista Porque La patria venezolana Así lo digo Y es así No porque yo lo diga La patria nuestra O es socialista O no es patria Solo por la vía del socialismo Construiremos Construiremos la patria Buena, bonita y feliz Independiente Doscientos años después De que por aquí mismo Comenzaban Los gritos de independencia Y los gritos de patria Compatriotas Nueve años han pasado En estos nueve años La importancia Y la significación De lo que aquí ocurrió El 13 de abril La gran revolución de abril Lo que ha hecho es crecer Crecer y crecer Y crecer Y ustedes van a ver Que así como el 4 de febrero Así como el 27 de febrero El 13 de abril Esas son fechas Mucho más que fechas Jornadas históricas A medida que sigan pasando Los años Su importancia Su significación Lo que hará será Crecer Crecer Y crecer En la distancia En el tiempo Que hemos vivido Y que estamos viviendo 27 de febrero Dije verdad Caracaso 4 de febrero Dije verdad Rebelión bolivariana Desde los cuarteles 13 de abril Dije Esos tres acontecimientos Históricos Están fuertemente Engranados Y lo voy a resumir así En el Caracaso El pueblo tenía Querencia Tenía querer Quería vivir Pero no tenía poder Por ahí se dice Muchas veces Que querer es poder No siempre es así No Querer no es necesariamente Poder Ah Lo que si es Absolutamente cierto Es que Para poder Hay que querer El que no quiere No puede Eso si es verdad Pero no siempre Querer es poder Hacen falta otras cosas En ese tránsito Del querer Al poder Y la historia Venezolana De estos últimos 20 años Lo demuestra Claramente Durante el Caracaso Aquella jornada Memorable Que estremeció El mundo El pueblo Quería Pero el pueblo No podía No pudo Fue masacrado Por las llamadas Fuerzas del orden Incluyendo A las fuerzas militares A las que yo Pertenezco A las que pertenecemos El pueblo No podía Aunque quería Ahora Esa querencia Del pueblo Del Caracaso Fue una querencia Además Instintiva Como primitiva Era como un instinto Como un animal En la selva Que lo andan Cazando Y se mueve Por instinto El pueblo Tampoco Sabía Realmente Lo que quería Se movía Por instinto Quería vivir Pero no sabía Cómo Ni podía Y así ocurrió El Caracaso Y la tragedia De aquel febrero Que yo viví Desde allá Desde el Palacio Blanco En sus primeras horas Luego vino El 4 de febrero Nosotros Un grupo De jóvenes militares Quisimos Pero tampoco Pudimos Y aun cuando Teníamos Claridad Relativa Acerca De lo que Queríamos Porque para ello Nos preparamos Durante un tiempo La rebelión Del 4 de febrero Fue Preconcebida Fue Amasada Fue Planificada Había un plan No solo Militar Político Así que nosotros Podemos decir Que sabíamos Relativamente Lo que queríamos Pero sencillamente No podíamos Lograr Lo que queríamos Aun sabiendo Relativamente Lo que queríamos Y uno de los elementos Por los cuales El movimiento militar Del 4 de febrero No pudo Fue La ausencia De pueblo Y no porque El pueblo No hubiera querido Sino porque El pueblo Como no sabía No quería El que no sabe No quiere Y por eso El pueblo Se quedó Expectante Aquel amanecer Del 4 de febrero De 1992 Ahora 92 2002 89 2002 Del 89 Al 2002 Pasaron 13 años Del 1992 1992 Al 2002 Pasaron 10 años Podemos decir Que 10 años Después 13 años Después Nos juntamos El pueblo Que ahora Que ahora Si quería Y sabía Con los soldados Que ahora Si sabíamos Y queríamos Y por eso Pudimos Barrer la dictadura Burguesa Imperialista Del 13 de abril Esa es La razón Esencial Y vuelvo Al tema Saber Y querer Los antiguos Egipcios Hablaban De un Dios Que tenía Dos manifestaciones La de la mente La del saber Y la otra La del corazón La del querer Sigamos juntando Saber Querer Y poder Y Venezuela Podrá Siempre Derrotar A los enemigos De la patria Y la revolución Podrá siempre Seguir avanzando Y el pueblo Podrá siempre Seguir viviendo Ser viviente Para siempre Patria Socialista Muerte Que viva El 13 de abril Que viva El pueblo Bolivariano Que viva La unidad Nacional Que viva La independencia Que viva La milicia Bolivariana Que viva La fuerza Armada Bolivariana Que viva La revolución Socialista Que viva El 13 de abril Que a nadie Se le olvide Si vuelven Con un 11 Tendrán su Tendrán su 13 Hasta la victoria Siempre Camarada totally Siempre Camarada Siempre Camarada Gracias.